Vamos con un paso de último minuto a esta hora. Sí, muchísimas gracias. Nosotros continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores a propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de este 24 de enero del año 2023. Y tiene que ver precisamente con esta visita histórica importante del ministro de Comercio de la República de Turquía, el excelentísimo señor Mehmet Muz, a nuestro país, quien cumple diversos compromisos. Entre ellos ha sostenido una importante reunión bilateral, reunión de trabajo, para repasar el mapa de cooperación con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Recordemos que en la actualidad, estas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía han alcanzado un nivel estratégico. Esto gracias a la visión del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y que ha mantenido en la actualidad el jefe de Estado venezolano y su homólogo de Turquía, Reye Tayyip Erdogan. En esta oportunidad, en próximos minutos, se estará desarrollando un importante encuentro binacional desde el Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno, precisamente para adelantar alianzas en el ámbito comercial. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que le dan a esta hora al presidente constitucional, Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, en el Salón Ayacucho, la delegación venezolana, así como también empresarios de la República de Turquía, acá presentes. El objetivo es seguir avanzando y afianzando las relaciones comerciales. En este sentido, cobran especial énfasis las siete zonas económicas especiales de Venezuela como áreas de interés para la inversión a los empresarios. Señoras y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro binacional Venezuela-Turquía, con la visita del selectísimo señor Mehmet Moush, ministro de Comercio de la República de Turquía, en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, firma de memorando de entendimiento entre el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía y el Centro Internacional de Inversión Productiva de la República Bolivariana de Venezuela. Firman, excelentísimo señor Nail Olpak, presidente del Consejo de Relaciones Económicas Extranjeras de Turquía. Ciudadano Héctor Silva, presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de la República Bolivariana de Venezuela. Aplausos. 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 Palabras del ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular del Petróleo. Sería así. Excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros, apreciados ministros, ministras y demás integrantes del gabinete del gobierno bolivariano de Venezuela, querida primera combatiente Cilia Flores de Maduro, excelentísimo señor Mehmet Mus, ministro de Comercio de la República de Turquía, honorable delegación del gobierno de la República de Turquía, distinguidas personalidades y representantes de la esfera empresarial y comercial de Turquía, excelentísimo embajador y demás invitados especiales que nos honran con su presencia el día de hoy y a través de ustedes le enviamos un cálido saludo de hermandad al querido pueblo turco. Señoras y señores, quiero en primer lugar extenderles nuevamente a todas y a todos un caluroso y fraternal saludo de bienvenida a este importante encuentro. Luego de esta intensa agenda de trabajo conjunto que hemos desarrollado y de la cual estoy seguro surgirán en el futuro próximo grandes acuerdos y oportunidades para el fortalecimiento de la cooperación bilateral para el desarrollo de nuestros pueblos. Quiero comenzar recordando que a partir de la primera visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República de Turquía en el mes de octubre de 2017, en el marco de la segunda comisión mixta de cooperación Venezuela-Turquía y posteriormente con la primera visita oficial a Venezuela del señor presidente Erdogan en el mes de diciembre de 2018, nuestros países establecieron importantes mecanismos de cooperación e intercambio recíproco que han dado como resultado el florecimiento de una gran relación de solidaridad y fraternidad entre Turquía y Venezuela en aras de alcanzar un objetivo común que no es otro que la construcción de profundas y sólidas relaciones. Los tiempos futuros vislumbran grandes desafíos para nuestros gobiernos, demandando el mayor grado de diálogo y cooperación de las políticas e iniciativas que impactan en los diferentes ámbitos de la vida de ambos pueblos. De allí que estamos ante la oportunidad histórica de elevar nuestro relacionamiento a los más altos niveles, ampliando el horizonte de nuestra cooperación que nos permita trazar el camino virtuoso para los tiempos presentes y las décadas futuras. Desde la suscripción en el año 2018 del acuerdo de desarrollo comercial entre Turquía y Venezuela, pasando por el acuerdo para evitar la doble tributación, suscrito el 3 de diciembre de 2018, junto al acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, hemos establecido un marco jurídico roto, que sienta las bases de un intercambio comercial bilateral más ágil y confiable en las más diversas áreas estratégicas. En cuanto al intercambio comercial, nuestros países registraron entre el año 2017 y 2021 una cifra promedio de más de 500 millones de dólares, elevándose a más de 800 millones el pasado año 2021. Solo el año 2022 las exportaciones de productos como el hierro, acero, productos químicos, orgánicos, coque de petróleo, productos ferrosos, maderas, aluminio y uria, representaron un incremento del 12% con respecto al año inmediatamente anterior. Por su parte, las importaciones desde Venezuela alcanzaron una cifra de 691 millones de dólares en el año 2022, lo que significó un incremento del 25% respecto al año 2021, principalmente en los productos alimenticios, abonos minerales como el hierro y acero, y productos químicos, todo lo cual refleja los escenarios de amplias ventajas que se han generado en materia de exportaciones e importaciones para ambos países. No puedo dejar de manifestar, como lo ha hecho Venezuela, en las diferentes instancias y foros internacionales, y hoy, en el marco de este acuerdo bilateral, o de este encuentro bilateral, nuestro más firme rechazo y repudio a la política criminal de imposición de medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, por parte... ...por parte de los poderes hegemónicos mundiales sobre diferentes países soberanos, pretendiendo con ello impedir el ejercicio del derecho soberano que tienen los pueblos de procurar su desarrollo integral, y más cuando se trata de países que poseen capacidades energéticas, energéticas industriales, agrícolas, técnico-científicas, entre otras, que coayuvan en la ecuación de equilibrios y la complementaridad de otros pueblos y otras regiones. Permítame, señor presidente, referirme a Venezuela. Nuestro país posee grandes potencialidades para expandir los diferentes mecanismos de cooperación en distintas áreas productivas que forman parte del encadenamiento industrial necesario para la República de Turquille, e impulsar con ello acercamientos entre proveedores nacionales e importadores turcos de productos como petróleo, crudos mejorados, alambre de aluminio, coque de petróleo, metanol, oro para fines no monetarios, productos de hierro y acero, en el sector agrícola el etilenglicol, uria, café, frijoles secos, tabaco, entre otros rubros necesarios para los mercados internacionales y sobre todo para el pueblo turco. Además, Venezuela posee actualmente capacidades instaladas para establecer alianza en los sectores automotriz, farmacéutico y de manufactura, así como una gran diversidad de recursos como el oro, diamantes, minerales, recursos hídricos, diversidad biológica, tierras fértiles y una infinidad de ventajas atractivas para la inversión. En materia energética, Venezuela, como primera reserva de petróleo del mundo y poseedora de importantes reservas de gas, hoy hablamos una amplia agenda de trabajo conjunto con Turquía en este ámbito energético del gas, juega un papel importante en cuanto al uso de la energía para lograr el crecimiento y el desarrollo integral de nuestros pueblos, más aún en el contexto de la crisis que atraviesa el mercado energético mundial y por ello comprendemos la necesidad de impulsar políticas e iniciativas que permitan a los países acceder a las fuentes de energía y a procurar una transición impostergable a fuentes limpias que atenúen la grave crisis climática. Finalmente, desde Venezuela reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de seguir avanzando en conjunto, redoblando esfuerzos con el mayor dinamismo posible, de manera armónica, como ha sido siempre, para fortalecer y desarrollar cada día más nuestra alianza de cooperación estratégica en favor de nuestros pueblos. Quiero cerrar mi intervención con una frase del señor presidente Nicolás Maduro que lo acaba de decir en una reunión privada. Tenemos que construir y consolidar una relación bilateral que exprese la fuerza del nuevo mundo multipolar que están haciendo. Muchas gracias a todas y a todos. Palabras del excelentísimo señor Mememush, ministro de Comercio de la República de Turquía. Estimados y estimadas empresarios y empresarias, en la organización de la República de Turquía. Primero, me gustaría agradecer a su excelencia para hacer posible esta reunión que nos han unido todos. Me gustaría darles muchísimas gracias. Realmente, muchas gracias también por la cálida atención brindada a mi delegación. Hoy en día en nuestra delegación tenemos los empresarios y también presidentes y representantes de los sectores en nuestra delegación. En este marco, para mejorar y profundizar nuestras relaciones con Venezuela vamos a mejorar nuestras relaciones con Venezuela a través de esta visita. Estimado presidente de Turquía y también su excelencia Nicolás Maduro siempre nos han indicado el camino correcto para mejorar nuestras relaciones bilaterales y también están abiertas la camina. Las relaciones comerciales y económicas entre ambos países empiezan desde el año 2016 con la voluntad decisiva por parte de ambos presidentes. De hecho, nuestro volumen comercial ha ido creciendo, logrando 1.100 millones de dólares en sus vuelos. Las reuniones turcas y también el transporte aéreo de cargo ha jugado un papel de un puente muy importante uniendo Caracas y Estambul. Y ahora ha aumentado sus vuelos a 7 vuelos a la semana. También Deitch también tiene sus actividades, Consejo de Relaciones Económicas Exteriores y los empresarios turcos ya van a visitar Caracas con más frecuencia y regularmente. Su excelencia, señor presidente y estimados participantes, la situación actual nos muestra que los contactos entre ambos países dan sus frutos y que tienen reflejo en el mundo comercial. Esta sinergia nos está reflejando como un punto de inflexión gracias al acuerdo de libre comercio, con lo cual en el próximo periodo vamos a aumentar estas relaciones junto con la participación de los empresarios de ambos países. Y así vamos a variar nuestras relaciones económicas y profundizadas. Y la capacidad de producción de Turquía junto con las riquezas naturales de Venezuela nos ofrece un potencial enorme. Las economías de ambos países tienen carácter de economías complementarias y en este sentido las autoridades venezolanas y también emprendedores tenemos que unirlo con nuestro potencial y buscar los caminos. Tenemos la respuesta de pregunta, ¿cómo hacer un buen negocio? En este sentido, seguro que nuestra reunión va a dar sus frutos. Seguramente los participantes van a aprovechar estas propuestas y dar pasos concretos al respecto. En este sentido, especialmente en el sector de contrataciones, tenemos que subrayar que tienen un papel primordial. En muchas geografías, tierras del mundo bajo distintas condiciones, en muchos países tienen una gran capacidad de adaptación con unos servicios de calidad. Y las empresas contratistas turcas seguramente puedan aportar a la construcción de infraestructura y superestructura de Venezuela están listos para ofrecer estos servicios. Aparte de los servicios contratistas, también en el sector de alimentaciones y también energía, turismo, podemos cooperar en muchos sectores. Aprovechando estas oportunidades, vamos a también proporcionar el respaldo a todos los emprendedores. Estimado presidente y estimados participantes, Turquía va a buscar, va a dar todos los pasos para mejorar la cooperación con Venezuela y tenemos esa voluntad, alta voluntad. Y también, por supuesto, los sectores privados de ambos países van a aprovechar este momento y van a poner todo su esfuerzo y yo lo creo sinceramente. Me gustaría agradecerles a todos y todas que han trabajado mucho para organizar esta reunión, obviamente empezando desde su excelencia, señor presidente, y también, señoras y señores y señores ministras y ministras y también los representantes del mundo empresarial. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. que es Venezuela. Estamos apenas a 12 horas y 30 minutos en vuelo. Un momentico, pues. Y frente a frente en el mar, cruzando el mar Caribe, cruzando el Atlántico, cruzando el mar Mediterráneo, estamos a 25 días apenas. Una, ida y vuelta. Lo dijimos cuando nadie hablaba de eso. El futuro que nos espera a las relaciones económicas, comerciales, entre Turquía y Venezuela, es un futuro de prosperidad, de crecimiento y de beneficio compartido, de beneficio mutuo. Así ha sido y así será de aquí en adelante. Así será. Bueno, mi saludo a todos los invitados. Ministro, ministro Menmet Mus, ministro de Comercio, embajador Nase Aydan Karaman Nonglouk, bienvenido a toda la delegación del Ministerio de Comercio, a los diputados de la Gran Asamblea Nacional de la República de Turquía, siempre bienvenidos, al Comité de Relaciones Exteriores, Dijk, presidente del Consejo de Relaciones Económicas Extranjeras de la República de Turquía, Nail Olpak, a la Asamblea de Exportadores de Turquía, a Mustafa, su presidente, a Kmek, vicepresidente, a Hussein Yin, bienvenido hermano, al Consejo Empresarial Turquía y Venezuela, a Ligalip y Farak Din Yatsir, a todos los ministros consejeros de la Embajada, a la amplia delegación empresarial, aquí presentes, a Yudset, a Ligalip, Mustafa, a Kmek, Hanife, Hassan, Volcán, Gedille, a todos, bienvenidos, a todos los representantes del sector transporte, al señor Hamed Bolak, presidente del Consejo de Administración de Turquía, a Irlands, siempre bienvenido Turquía y a Irlands, para ampliar, ya tenemos siete vuelos semanales, tendremos 14, 21, 28, y muchos más, porque Turquía y a Irlands, no solo une a Caracas y Estambul, une a Sudamérica, con toda esa zona de Euroasia, nos une, cientos de venezolanos y venezolanas, se van hasta Estambul, a disfrutar de Turquía, y desde Estambul después, al mundo árabe, al mundo asiático, cientos, ¿verdad Ernesto? a todo el sector transporte, al sector agroalimentario, a Razit, Nedar, Erdal, Tachín, Menmed, Erhan, Fadid, Aydin, Enre, Menmed, Yalcín, Osman, Mustafa, Mohamed, a todos, bienvenido al sector agroalimentario, al sector químico, Cervet, Ana María, aquí hay una Ana María, Zedín, Nurkán, Menmed, Ucaner, al sector textil, Suat, Murak, Abdul Kadir, Jolid, al sector metalúrgico minero, Metin, Ahmed, Turker, Odnur, Betulaya, bienvenido, y bienvenida, igual, a todos los ministros, 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 al compañero vicepresidente sectorial de economía, ministro de petróleo, Tarek Olaizami, bienvenido, a los ministros de comercio, transporte, industrias, agricultura, cultura, al presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela, al presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, al presidente de Conindustria, Luigi Pizella, al presidente de la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, Cavidea, Juvenal Alveraes, y a todos los delegados, empresarios, empresarias, presentes, siempre bienvenido, a este, encuentro, donde culmina una jornada de trabajo, productiva, he tenido una conversación privada, con, el ministro, Mehmet Rus, extraordinaria, donde hemos ratificado las grandes metas, de intercambio comercial, y hemos ratificado el camino, de avance, en la integración de las inversiones, y el desarrollo económico, productivo, en nuestro país. Presidente Endor Gamm, nosotros lo vemos, como un hermano mayor, como un hermano, de nuestro país. El presidente Endor Gamm, ha sido un gran hombre, como presidente, y debe saber el pueblo de Turquille, que nosotros queremos, y amamos al presidente Endor Gamm, porque él ha sido, bondadoso, de corazón grande, y en las peores circunstancias, que vivimos, en los años 17, 18, 19, 20, el presidente Endor Gamm, siempre estuvo con Venezuela, siempre estuvo a nuestro lado, siempre tendió su mano, amorosa y cariñosa, para nuestro país. un saludo al presidente Endor Gamm, un saludo al pueblo de Turquille. y siempre hemos dicho, ministro, ministra, tienen cara de ministro, todos ustedes, cara de trasnochado, como que no durmieran, de verdad, tienen los ojos hinchados, en cambio, los empresarios, los ven felices, claro, si la economía está creciendo, no van a estar felices. Siempre le hemos dicho, debemos convertir, las extraordinarias relaciones humanas, políticas, diplomáticas, culturales, civilizatorias, entre Turquille, la gran patria Turquille, y la gran patria venezolana, en extraordinarias relaciones económicas, integrales. Siempre le hemos dicho. Y creo que vamos por ese camino. Nos hemos propuesto grandes metas comerciales. Lo decía, en 12 horas y 30 minutos, usted pone una mercancía en Estambul. Y en 12 horas y 30 minutos, usted pone una mercancía, en Caracas. En 25 días pone, un container, poderoso, en los puertos de Estambul, o en los puertos de La Guaira, o Puerto Cabello. Creo que hemos venido creando las condiciones, de confianza mutua, las condiciones logísticas, y las cosas funcionan cada vez mejor. Venezuela ha entrado una nueva etapa de su economía. Estamos empeñados, empeñados firmemente, en mantener las políticas de estímulo al crecimiento económico, sobre todo, sobre todo a la economía no petrolera. Ya tuvimos unos indicadores poderosos en los últimos seis trimestres. en los últimos dos trimestres del año 2021 y en los cuatro trimestres del año 2022, indicadores poderosos de crecimiento de la economía en general, pero particularmente de crecimiento de la economía no petrolera. en Venezuela se descubrieron grandes yacimientos de petróleo. Venezuela sustituyó toda su economía agrícola, productiva, todo su comercio interior y exterior, solo por producción de petróleo. Fue una gran riqueza. Pudiéramos decir que 120 años Venezuela solo produjo petróleo. y en lo fundamental compró ya elaborado todo lo que necesitaba para su consumo interno. 120 años de dependencia absoluta y única al petróleo. y toda la economía se organizó alrededor de los petrodólares, de la inmensa riqueza petrolera. Cada vez más inmensa, cada vez más grande. Yo lo decía hoy en mi discurso ante los 33 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAP. Un discurso que tuvo un gran impacto adentro de la plenaria, me cuentan, varios presidentes que me llamaron y primeros ministros del Caribe. Tuvo un gran impacto la denuncia que hice del bloqueo y las sanciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra la economía venezolana. Porque a veces, señores empresarios, no se sabe en el mundo lo que ha pasado en estos 4, 5, 6 años. A pesar de que lo decimos, lo repetimos, pero las grandes agencias internacionales no lo dicen. Lo callan. Para seguir repitiendo el relato de Venezuela que han repetido durante los últimos 10 años, por lo menos. Lo dije hoy ante la CELAP. Las sanciones criminales que se aplicaron como método de tortura económica para originar un colapso económico y una implosión social de la sociedad venezolana nos hicieron perder en su momento el 99% de los ingresos petroleros de un país con 100 años de dependencia petrolera. Pasamos de 56 mil millones de dólares de ingresos anuales a 700 millones de un año a otro. Apenas 700 millones de dólares. Ustedes son empresarios. Rápidamente su mente saca cuentas como una computadora. 56 mil hermanos a 700. Diríamos aquí náhuara. Y resistimos para garantizarle al pueblo su alimentación, su educación, su salud, su derecho a la vivienda, su derecho al trabajo. Pero se crearon grandes heridas, brutales heridas de desigualdad social, de desigualdad en diversos campos de la vida de la gente de a pie, de la gente común. Y resistimos firmemente y nos planteamos una estrategia para retomar un camino de crecimiento económico más allá de la economía petrolera, para rehacer nuestros negocios de la economía no petrolera y para rehacer paso a paso los negocios de la economía petrolera. Definimos 18 motores de intencionalidad, de crecimiento, de trabajo y empezamos a trabajar de manera armónica decisiones públicas, políticas públicas, de estímulo de los 18 motores de crecimiento económico. y tuvimos aciertos importantes, tuvimos aprendizajes importantes que nos permitió comenzar a encaminar la economía venezolana y tener un logro importante, un primer logro, no cantemos victoria, no cantemos victoria, un primer logro, que Venezuela tuviera en el año 2022 el mayor crecimiento económico de las economías de América Latina y el Caribe y sobre todo lográramos ese crecimiento con la economía no petrolera. Un logro muy importante que nos estimula y nos dice que vamos por el camino correcto y que hay que profundizar las decisiones, las medidas para avanzar en ese camino del estímulo acompasado de los 18 motores de crecimiento que tiene Venezuela. Gracias a Dios que los tenemos. así que esta reunión empresarial ministro se da en un buen marco de estímulo de optimismo de esperanza renovada para que nuestra industria nuestro comercio crezca para que ustedes traigan sus inversiones que serán garantizadas y protegidas en Venezuela como ustedes saben para que ustedes hagan negocio con los empresarios privados con la empresa pública de Venezuela. Venezuela está abierta a la inversión productiva y garantizada en todos los sectores en la producción de alimentos en el comercio en la agroindustria en el turismo en la industria para hacer asociaciones alianzas estamos abiertos como ustedes saben en la inversión en el sector petrolero petroquímico en el sector del gas Venezuela tiene certificada como ustedes conocen la mayor reserva petrolera del mundo y estamos certificando la mayor la cuarta mayor reserva de gas del mundo Venezuela es un país lleno de recursos naturales estamos abiertos a sus inversiones en todos los sectores de la economía en el sector de la minería del oro del hierro del acero de la bauxita del aluminio de los diamantes estamos abiertos pues y listos en base a la confianza mutua que tenemos en base a la amistad que tenemos en base a al amor que hemos cultivado el presidente Endorgan y mi persona entre los pueblos estamos ministro Memep listo para avanzar sobre grandes objetivos de encuentro económico de avance comercial y de inversiones productivas que lleven a nuestros países a estados superiores de prosperidad la prosperidad la prosperidad económica conquistada pulso en base al trabajo en base a la unión le decía al ministro Memep frase que fue copiada y robada por el ministro Tarek en su discurso estamos en un nuevo mundo conocemos por lo menos 7.000 8.000 años de civilización humana y en 7.000 8.000 años de civilización humana la humanidad ha visto llegar y pasar un imperio detrás del otro hemos vivido 7.000 años de imperios que aplicaron direzas formas de dominación o colonización de regiones enteras del planeta tierra es el siglo 21 el primer siglo donde la humanidad entera los más de 194 países que existimos vemos el panorama alentador de las oportunidades y de la igualdad para el desarrollo entre las partes de manera pacífica para que todos los países podamos progresar prosperar entendernos y respetarnos ese ideal de igualdad y de respeto mutuo entre los países no importa su tamaño no importa su cultura sus costumbres es un ideal que marca ya el siglo 21 y es el ideal supremo de un mundo multipolar ya ha nacido un mundo multipolar y Turquía y Venezuela vamos adelante en la vanguardia de la construcción de ese mundo multipolar nosotros hemos apostado nuestra vida primero nuestro amado comandante Hugo Chávez siempre presente con nosotros apostó su vida en la construcción de otro mundo decía el comandante Chávez por el año 2000 un mundo mejor es posible y fue con él que lo recuerdo aquellos años Silia mi esposa Silia Flores aquí presente Silita por allá por el año 96 por allá por allá por el año 97 Castro Soteldo Antonio Morales estaba en el liceo todavía en Apure ni se ocurría todavía que iba a ser soldado tarde tú estabas en la universidad eras un muchacho imberbe estudiante de criminología por allá por el año 96 97 confieso yo siendo un joven revolucionario de varios años de lucha nunca había escuchado el concepto geopolítico de la construcción de un mundo multipolar sin ningún imperio hegemónico y la primera vez en mi vida que escuché ese concepto en un debate de un equipo fue se la escuché al comandante Hugo Chávez dijo nosotros vamos al poder político por la vía electoral vamos a la campaña electoral y al llegar al poder vamos a tener una política internacional independiente soberana con una visión de geopolítica mundial nueva diferente no dependiente no vamos a ser esclavos de nadie nos dijo año 96 un sueño año 96 era un sueño Castro Sotelo sueño hermoso que nos motivaba nos movía nos movía el alma nos daba sentido para vivir y para luchar lo veremos nos dijo el mundo multipolar el mundo sin hegemones el mundo sin imperios dominantes pasaron los días las semanas y dentro de pocos días el 2 de febrero se van a cumplir 24 años que el comandante Hugo Chávez entró por primera vez a este palacio presidencial ya como presidente electo y legítimo de los venezolanos y las venezolanas 24 años embajador 24 años tu tienes 40 años tenías 16 años cuando Chávez llegó aquí y en estos 24 años hemos dado todas las batallas que nos ha tocado no nos quejamos de nada hemos sido firmes y consecuentes con la utopía concreta que nos movió hemos sido firmes y consecuentes con los sueños y la esperanza renovada de un mundo mejor y hemos visto con nuestros ojos nacer ese mundo y en ese mundo nosotros vamos con orgullo con una bandera la bandera de la paz la bandera de la integración la bandera de la prosperidad humana la bandera del diálogo de civilizaciones del diálogo de religiones a ese mundo pertenecemos así que cuando ustedes empresarios y empresarias acercan posiciones comparten inversiones así que cuando ustedes vienen a Sudamérica a territorio de Venezuela a traer su experiencia su tecnología sus mercados y sus inversiones piensen que más allá hay un más allá y que toda la prosperidad económica que estamos construyendo es la base sólida de un mundo diferente de un mundo mejor el mundo del futuro de nuestros hijos y nuestras hijas así que le damos las gracias por su visita a Venezuela le damos las gracias por sus inversiones en Venezuela y les decimos en Venezuela encontrarán la hermandad y encontrarán siempre un abrazo muchas gracias que Dios bendiga a Turquía que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias han sido precisamente las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro al término de este importante encuentro binacional entre Turquía y Venezuela avanzan así estas relaciones a un nivel sólido a un nivel estratégico en el ámbito comercial allí tienen la imagen del jefe de Estado venezolano ese saludo al ministro de Comercio Mehmet Muz de la República de Turquía el saludo también afectuoso al presidente de la República de Turquía Recep Tayyip Erdogan en la información despedimos este contacto del Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno de la República